Hoy vamos a preparar banderillas de plátano y chocobananas. Te doy la bienvenida y comenzamos. Primero haremos las banderillas de plátano. Mezcla un poco de azúcar con canela molida. Pon en la licuadora una taza de harina para hot cakes, la marca que sea de tu preferencia. Le agregas un huevo. Media taza de leche. Si ves que para licuarla necesitas más leche, le agregas otro poquito, un cuarto de taza más. Eso va a depender de la marca de harina que uses. La mezcla no tiene que quedar tan aguada. Agrega una cucharadita de vainilla. La pones en un vaso o en un frasco y ahí la vamos a dejar reposar unos dos minutos para que se espese tantito. Vamos a necesitar plátanos tabasco maduros pero que estén firmes. Quita la cáscara y los cortas por la mitad. Y les pones un palito de paleta. Sumerge los plátanos en la mezcla. Fríe en aceite caliente a fuego medio alto. Y luego los volteas para que se doren de los dos lados. La otra opción es en una ollita o cazo pequeño y ahí solo los sumerges. Te ayudas con unas pinzas. O lo puedes hacer con tus manos solo que con mucho cuidado. Las escurras en servilletas de papel. Y cuando aún estén calientes, les pones azúcar con canela como si fueran churros. Listo. Ahora las chocobananas. Para esta receta también vamos a usar plátanos maduros pero firmes. Al igual que en la primera receta los cortas por la mitad. Y les pones un palito de paleta. Vamos a usar chocolate para derretir. Lo encuentras en las tiendas donde venden productos para pastelería. Para derretirlo tenemos dos opciones. Opción 1 en el microondas. Lo pones a calentar primero por 45 segundos. Retira del microondas, lo remueves y lo vuelves a meter al micro. Y a partir de aquí lo sigues calentando en intervalos de 15 segundos hasta fundirlo por completo. Cada que lo saques del micro, lo remueves y queda listo para cubrir los plátanos. Ya que hayas cubierto el plátano con el chocolate, deja que escurre el exceso. Y los cubres con grajeas. Cacahuates. Para triturar los cacahuates solo pon un poco en la licuadora. El vaso de la licuadora tiene que estar completamente seco sin nada de humedad. Y usa el botón de pulsar. Solo da dos o tres pulsaciones y de esa manera quedan triturados. También les puedes poner coco rallado. Granillo de chocolate o lo que tú quieras. Las vas poniendo en papel encerado y las metes a congelar por cuatro horas. La opción dos para derretir el chocolate es en la estufa a baño maría. Pon una ollita o cazo con un poco de agua. Y en otro traste el chocolate. Cuando el agua comience a calentar deja la flama a fuego bajo y ahí se va a ir derritiendo el chocolate. Si quieres el chocolate más ligero solamente le agregas una cucharadita de aceite de cocina y sigue con la receta como va. Vas a ver cómo queda bien líquido. Por hoy es todo. Espero que pronto te animes a hacerla para los peques de la casa y para toda la familia. Y recuerda que aquí te espero en la próxima receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!